La Embajada de Israel en México y la Comunidad Judía de la entidad donaron 140 paquetes de semillas de rábano y cilantro en beneficio de igual número de personas de Sacalúm, acción que contribuirá a la reactivación de la horticultura en esa zona. El secretario de Desarrollo Rural del Estado, Jorge Díaz Loesa, agradeció al Estado de Israel y a su embajador en México, señores Vital, a Marco Chabot, presidente del Comité Estatal de la Comunidad Judía en México y Elías Madre, por estos recursos que demuestran la profunda solidaridad que tienen con Yucatán. Además de los insumos, entregaron paquetes tecnológicos que incluyen protección al cultivo, nutrición y productividad para garantizar un adecuado crecimiento y desarrollo de la plantación. Gerardio Ketztuyub y Eliezer Kowandrade, agricultores beneficiados, señalaron que pasan por una difícil situación y necesitan de este tipo de recursos para seguir con sus siembras. Posteriormente, el titular del ACER visitó la unidad productiva Bejamín, en donde junto a Eliseo Akegarma, sembró las primeras semillas de rábano. Notivision.